En algún lugar del universo 7 comenzaría a desarrollarse un extraño fenómeno. Extraños agujeros negros se formarían por distintas partes. Bills sentiría las perturbaciones, también el Kaioshin. Ambos se reunirían para averiguar qué sucedía. Esto es muy extraño, decía Whis observando su báculo. No tenemos manera de saber si lo que entra dentro del agujero negro es destruido o transportado a otro sitio, diría el Kaioshin. Whis, advierte de esto a los demás dioses. Quizás esto esté pasando en los otros universos. Ordenaría Bills. Algunas horas más tarde, vemos a todos los dioses reunidos. Extraños agujeros negros se formaban por todas partes entre los 12 universos. Nadie tenía claro qué sucedía. Senosama había ordenado a todos los dioses investigar sobre el fenómeno. Mientras tanto, Goku estaba entrenando en las lejanías de las montañas. Pero una presencia llamaría su atención. ¿Qué es eso? Se preguntaría Goku. Goku miraría al cielo. Vería un extraño destello blanco descender. ¡Alguien está cayendo! Diría Goku, alerta. Goku con la teletransportación llegaría hasta el destello de luz. Una joven de cabello blanco caía del cielo. Y él la sujetaría en sus brazos. ¿Estás bien? Preguntaría Goku preocupado. La joven estaba inconsciente. Apenas abría sus ojos, con la visión borrosa observaría a Goku. ¿Dónde estoy? Preguntaría a la joven débilmente. Y volvería a desmayarse. Goku aterrizaría y apoyaría a la joven con delicadeza en el suelo. Vaya, de verdad es hermosa. Pensaría Goku y acariciaría su rostro. Su piel es muy suave. Después de algunas horas, la joven despertaría. Mientras Goku había estado vigilándola. ¿En dónde estoy? ¿Qué sucedió? Preguntaría a la joven. Oye, al fin despiertas. Me tenías preocupado. Sonreía Goku. ¿Y tú quién eres? Olvidé presentarme. Mi nombre es Goku. Saludaría a Goku. ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es Elizabeth. Diría la joven al sujetarse la cabeza. Sentía un fuerte dolor. ¿De dónde vienes, Elizabeth? Preguntaría a Goku. Yo no lo recuerdo. Contestaría Elizabeth. Luego se sujetaría la cabeza con ambas manos. El dolor se volvía más fuerte. Parece que tienes problemas de memoria. Seguro te golpeaste muy fuerte la cabeza. Diría Goku. Goku apoyaría su mano en la frente de la joven. Sentía algo de temperatura. Tienes un poco de fiebre. Decía Goku. Oye, te encontré cayendo del cielo. ¿Acaso eres un ángel? Preguntaría Goku. Vaya, qué sujeto tan halagador. Sonreía Elizabeth. Pensaba que Goku estaba haciéndole algún piropo. No, de verdad. Caíste del cielo. Fue donde te encontré. Explicaba Goku. ¿Del cielo? Preguntaría Elizabeth al mirar hacia arriba. No recuerdo nada. Solo sé mi nombre. Explicaba la joven y se volvería a desvanecer. Debo buscar ayuda en alguna parte. Pensaría Goku. Goku decide llevar a Elizabeth con Whis. Esperando que su magia de ángel lo pudiera ayudar en algo. Al usar la teletransportación, llevaría a Elizabeth con él. Whis, necesito de tu ayuda. Pedía Goku. Señor Goku, no quiero ser grosero, pero estamos muy ocupados. Respondería Whis. Por favor, es importante. Apareció esta chica desde el cielo y perdió la memoria. Explicaba Goku. Pues llévela con un doctor. O en todo caso, quizás Bulma pueda ayudarla. Diría Whis al negarse. Oye, bueno para nada. ¿Qué parte no entiendes de que estamos ocupados? Decía Bills. Vete de aquí y llévatela. O la destruiré. Amenazaba Bills. Oigan, no pueden dejarla así. Mírenla. Decía Goku al mostrarles a Elizabeth. Mírenla bien. Es muy bonita. ¿No les da ternura? Déjame verla. Pedía Whis con una sonrisa. Whis se acercaría a la joven y la observaría brevemente. Es muy linda, Goku. Decía Whis. ¿Verdad que sí? Preguntaría Goku al sonreír. Whis pellizcaría la mejilla de Goku, lastimándolo. Usted no tiene caso. Es un degenerado, un pervertido, un sinvergüenza. Se quejaba Whis. ¿No le da vergüenza venir a molestar con estas cosas solo para quedar bien con una chica? Decía Whis. Goku no se está haciendo perder el tiempo. Pensaría Bills impaciente. Bills decidiría eliminar a la joven para que Goku dejara de molestarlos. Hakai. Diría Bills. El cuerpo de Elizabeth se cubriría de energía Hakai. ¡No lo hagas! Gritaría Goku furioso. Misteriosamente la joven no fue afectada. El Hakai no hacía efecto en ella. No puede ser. Diría Bills asombrado. Mi Hakai no tiene efecto en ella. Vaya, eso estuvo cerca. Decía Goku aliviado. Goku, ¿dónde conoció usted a esta joven? Preguntaría Whis. Aunque no lo creas, sentí su presencia aparecer repentinamente. Ella caía del cielo mientras estaba inconsciente. Explicaría Goku. Whis, ¿por qué crees que un ser sería inmune a un Hakai? Preguntaría Bills. Solo hay dos opciones. O es una diosa o un ser de otra dimensión. Concluía Whis. Una diosa. Repetía Goku al observarla. Elizabeth abriría sus ojos lentamente. ¿Qué sucede? Preguntaría Elizabeth. Whis, por favor, cúrala. Pedía Goku. ¿Crees que tenga algo que ver con lo que está sucediendo? Preguntaría Bills. No lo sé. Pero sin lugar a duda, dos acontecimientos de este nivel no son para pasar por alto. Decía Whis con seriedad. No sé de qué están hablando. ¿La vas a curar o no, Whis? Preguntaría Goku ya de mal humor. Cúrala. Así podemos hacerle algunas preguntas. Ordenaría Bills. Whis curaría a Elizabeth al señalarla con su báculo. Ella abriría sus ojos sorprendida. Elizabeth se pondría de pie. Observaba hacia todas partes. ¿Qué es este lugar? Preguntaría Elizabeth. Jovencita, tenemos que hacerte un par de preguntas. Diría Whis. Claro, adelante. Contestaría Elizabeth. Dime de dónde vienes para comenzar. Pedía el ángel. Elizabeth se sujetaría la cabeza. Nuevamente le comenzaría a doler. No lo recuerdo. Respondería Elizabeth. No recuerdo nada. Solo mi nombre. Oye, niña estúpida. Whis te acaba de curar. Decía Bills, furioso al señalarla. No te quieras pasar de lista con nosotros. No deberías tener problemas de memoria. Oye, cuida la forma en la que hablas. Amenazaba Goku. Goku. No estarás hablando en serio. Preguntaría Bills. Sé que eres un dios de la destrucción. Pero no es necesario que te comportes de esa manera. Diría Goku. Serio. Señor Goku. ¿Usted es consciente de que está defendiendo a alguien que apenas conoció hace unos minutos? Preguntaría Whis ofendido. No me importa hace cuánto tiempo la conozco. Nada justifica que la maltraten. Respondería Goku. Yo de verdad no quiero causar problemas. Si van a pelear por mí, mejor me iré. Diría Elizabeth. No te preocupes, Elizabeth. Yo te protegeré. Diría Goku. ¿Pero por qué? Preguntaría Elizabeth. ¿Por qué insistes en cuidarme? ¿Se necesita un motivo para proteger a alguien que lo necesite? Preguntaría Goku con una sonrisa. Elizabeth se pondría colorada. No sabía qué decir. Se sentía muy agradecida de la compañía de Goku. Señor Goku, no debería saberlo, pero algo extraño está pasando en los 12 universos. Explicaba Whis. Un extraño fenómeno está creando agujeros negros por todas partes y no sabemos su origen. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Preguntaría Goku. Tú no, ella. Señalaría Whis a Elizabeth. Los agujeros negros no pueden ser destruidos por los dioses de la destrucción, al igual que ella. Creemos que Elizabeth puede estar relacionada con este evento. Entonces con más razón deben de ayudarla. Quizás si logramos que recupere su memoria, podríamos saber qué sucede. Propondría Goku. O quizás sea ella la responsable. Intervendría Bills con un tono amenazante. Si la eliminamos, es posible que todo se solucione. Ni se te ocurra. Diría Goku al ponerse frente a Elizabeth. No me importa que se trate de ti, si te atreves a hacerle daño, te las verás conmigo. Goku, por favor. Llamaría Whis. Está bien, déjalo. Diría Bills con una sonrisa diabólica. Si tanto insistes, no me queda otra opción que usar la fuerza contigo. Pero recuerda, soy un dios de la destrucción. Esta vez lucharé de verdad, no como en la tierra. Por mí está bien, contestaría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, dispuesto a luchar. Señor Goku, ¿es consciente que enfrentarse al señor Bills en estas circunstancias significa rebelarse ante los dioses? Preguntaría Whis. Lo sé. Y para ser sincero, estoy harto de estar sujeto al mandato de dioses caprichosos. Contestaría Goku. Goku correría hasta Bills y lanzaría un golpe de puño, pero Bills recibe el ataque sujetando su mano. Es rápido, pensaría Goku. Bills golpearía un costado de Goku a la altura de sus costillas. Se podrían escuchar los huesos romperse. ¡Maldición! Diría Goku. Como podrás ver, te advertí que pelearía en serio. Diría Bills al sujetar a Goku del cuello y levantarlo del suelo. Goku intentaba liberarse, pero la fuerza de Bills era más de lo que él estaba acostumbrado. Bills golpearía una y otra vez su estómago. ¡Ríndete! Diría Bills. ¡Nunca! Contestaría Goku. Goku tomaría por sorpresa a Bills. Conectaría una patada bajo su mentón, obligando a Bills a soltarlo. ¡Maldito Saiyajin! Decía Bills furioso. ¡Esto lo pagarás muy caro! Bills comenzaría a atacar a Goku sin darle la más mínima ventaja. Goku se cubría de los ataques de Bills, pero la velocidad de los ataques eran demasiado para él. Le costaba mucho cuidar su guardia. Poco a poco, Bills conectaría a Bills a su ataque. Procure la guardia de Goku. Ahora Bills sacaba a Goku sin total libertad. Este apenas podía... ¡Gracias Goku! Gritaría Elizabeth aterrada. Goku caería arrastrándose por el suelo, pero se pondría de pie, aunque con gran dificultad. Luego, Goku perdería su transformación. Puedes rendirte ahora que perdiste tu transformación. Quizás así, te perdone la vida. Diría Bills. Goku lanzaría una bola de ki hacia Bills, a pesar de su estado tan lamentable. ¡Cierra la boca! ¡Nunca me arrodillaría ante ti! Decía Goku. Por favor, señor Goku. No es necesario que arriesgue su vida por mí. Decía Elizabeth. No te preocupes, he salido de situaciones peores. Sonreía Goku. Goku correría hasta Bills, y con todas las fuerzas que le quedaban, lanzaría un golpe de puño. Bills no solo esquivaría el ataque, sino que también atacaría. Conectaría un fuerte golpe en su estómago. La mano de Bills había atravesado el estómago de Goku, saliendo por su espalda. Es una lástima. Suspiraría Whis. Señor Bills, tenemos que irnos. Diría Whis. Bills soltaría a Goku. Este caería de rodillas, vomitando sangre. ¡Señor Goku! Gritaría Elizabeth. El cuerpo de Elizabeth se cubriría de un aura blanca muy particular, mientras que algunas partes del cuerpo de Goku se iluminarían. Se habían formado runas de color blanco como si fueran tatuajes. ¿Qué está pasando? Preguntaría Bills aterrado. Goku se pondría en pie. La herida de su estómago se cerraría por completo. Goku había recuperado sus energías y volvería a transformarse en Super Saiyajin Blue. Esa joven es muy misteriosa. No cabe duda de que se trata de una diosa. Pensaría Whis. Elizabeth, ¿tú hiciste esto? Preguntaría a Goku. Eso parece. Aunque no sabía que podía hacerlo. Contestaría Elizabeth. Esto no tiene ningún sentido. Diría Bills al intentar atacar a Goku. Goku esperaría a Bills y lo rechazaría con una patada en su pecho. Vaya, qué poder. Pensaría Goku. Para cuando Bills logra ponerse en pie, Goku se fue hasta donde estaba Elizabeth y con la teletransportación huiría de allí. Vaya, se fueron después de todo. Diría Whis. Hay que ir por ellos. Tenemos asuntos más importantes. No lo olvide. Advertía Whis al levantar el tono de su voz. Mientras tanto, Goku acababa de llegar a la tierra junto a Elizabeth. Las runas de su piel habían desaparecido. Eres increíble. No puedo creer que me hayas curado de esa manera. Decía Goku. Yo tampoco sabía que podía hacer eso. Contestaría Elizabeth. Lo que no entiendo es por qué me proteges con tanto empeño. Creo que es porque me gustas. Diría Goku, algo avergonzado. Elizabeth se pondría colorada. Cubriría su rostro al estar avergonzada. ¿Cómo puede decirme algo como eso? Preguntaría Elizabeth. Pues es la verdad. Lo siento. Diría Goku. Goku extendería su mano hacia Elizabeth. Déjame protegerte y averiguaremos por qué perdiste la memoria. Ofrecí a Goku. Estaba preocupado por Elizabeth. Y quería ayudarla y protegerla por siempre. Goku le había confesado sus sentimientos a Elizabeth. Mientras que ella aún no mostraba rechazo o aceptación. De todas formas, aceptaría la ayuda de Goku. Prometo ayudarte, Elizabeth. Averiguaremos la raíz de tu pérdida de memoria y regresarás a tu casa. Prometí a Goku. Mientras tanto, Bills y Will se reunirían con Zeno-sama en su planeta. Para explicarles lo que había sucedido con Goku y Elizabeth. No veo ninguna relación entre los agujeros negros y la extraña chica que me comentan. Diría Daishinkan. Lo más sensato sería vigilar a la joven. Es una posibilidad, pero quizás la razón de su amnesia deba de estar relacionada con los agujeros negros. Si ella es inmune al Hakai, quizás estaba intentando cerrar los agujeros negros. Diría Zeno-sama. Pudo perder la memoria luego de sobresforzarse. O bien, ella es la causante de los agujeros negros. Y perder la memoria fue su elección por medida de seguridad. Decía Whis, sospechando de la joven. Sea como sea, hay que averiguar qué sucede antes de tomar alguna acción que no tenga retorno. Decía Zeno-sama y luego observaría a Bills con seriedad. ¿Entendiste? Preguntaría Zeno-sama a Bills. Sí, señor. Contestaría Bills aterrado. Lo que el gran Zeno-sama quiere decir es que no intenta eliminar a la señora Elizabeth sin tener la certeza de que ella es la causante de todo. Intervendría Daishinkan. Bills y Whis regresarían a su planeta en el universo 7 mientras pensarían cómo resolver esta situación. Goku y Elizabeth decidirían escapar a otro planeta para que no sea tan fácil ser encontrados. ¿Qué lugar es este? Este es el planeta Yardrath. Respondería Goku. Te traje a este lugar porque es un planeta muy pacífico. Además, los Yardraths son seres que aunque no sean muy fuertes, poseen técnicas asombrosas y de gran sabiduría. ¿Crees que ellos puedan ayudarme con mi amnesia? Preguntaría Elizabeth. Claro, de eso no hay duda. Decía Goku. En un momento, Goku se alertaría por un ki muy poderoso. Lo había logrado reconocer después de varios segundos. No puede ser. ¿Por qué Broly estaría aquí? Se preguntaría Goku. Goku y Elizabeth irían a la ubicación de Broly. Este estaba atacando al planeta entero masacrando a los Yardraths. ¡Broly, detente! Gritaría Goku. Broly se giraría furioso. No reconocía a Goku. Estaba en un estado de ira que lo hacía perder la razón. ¡Aléjate de ahí! Diría Shirai desde lejos. Goku y Elizabeth irían hasta donde estaba Shirai. Y se alejarían mientras Broly seguía destruyendo el planeta. ¿Qué sucede con Broly? ¿Por qué está aquí? Preguntaría Goku alerta. Tuvimos que huir del planeta en donde nos refugiábamos. Un agujero negro comenzó a absorberlo todo. Contestaría Shirai. No sé qué sucede con Broly. Intentó atacar al agujero negro desde lejos. Y desde entonces está irritable. Recién perdió el control, pero no logró hacer que vuelva a entrar en razón. Explicaría Shirai. Tendré que tranquilizarlo a golpes. Diría Goku al transformarse en Super Saiyajin Blue y volaría a toda velocidad hacia Broly. Oye, ¿tú quién eres? Preguntaría Shirai a Elizabeth, pero ella no contestaba. Estaba con la mirada perdida en Broly. Oye, niña. Te estoy hablando. Decía Shirai, pero Elizabeth no reaccionaba. Broly, es mejor que te calmes. Llamaría a Goku. Pero Broly se giraría furioso. En su mente solo había una idea. Y era pelear. Broly vería a Goku con odio. Recordaría leves fragmentos de cuando luchó contra él en la Tierra. Broly se transformaría en Super Saiyajin, creando una gran expansión de energía. Demonios, lo va a destruir todo. Pensaría Goku. Les debo mucho a los Yardrats. No puedo dejar que Broly destruya todo. Goku se lanzaría contra Broly. Pero al intentar lanzar un ataque de puño, Broly sujetaría su brazo. Comenzaría a golpear a Goku de lado a lado contra el suelo, como si fuera un simple muñeco de trapo. Eso no pinta nada bien. Diría Shirai. Niña, alejémonos de aquí. Decía Shirai. Pero Elizabeth estaba con la mirada perdida. Parecía hipnotizada. Te dije que nos tenemos que alejar. Es peligroso. Diría Shirai al sujetar la mano de Elizabeth. Un destello de luz saldría de su mano. Y Shirai sentiría una sensación relajante. ¿Quién es esta joven? Se preguntaría Shirai. Broly arrojaría a Goku lejos. Luego lo seguiría para atacarlo. Goku caería al suelo y luego rodaría por él. Apenas Goku lograba ponerse en pie, Broly ya estaba a su frente. Goku atacaría a Broly o por lo menos eso intentaría. Todos los ataques de Goku conectaban en Broly, pero sin éxito alguno. No puede ser. No logro hacerle nada. Diría Goku sin alejarse de él. Debió de fortalecerse desde la última vez que luchamos. Goku decide usar el Kaioken por 10 para lograr rivalizar contra Broly. Pero el resultado no cambiaría mucho. Goku atacaría nuevamente, pero su aumento de poder no era suficiente. No estaba al nivel de Broly. Demonios, tengo que hacer algo. Pensaría Goku. Luego Goku se daría cuenta de algo extraño. Un leve destello de energía oscura emanaba desde el cuerpo de Broly. ¿Eso es energía de Hakai? Se preguntaría Goku. No, parece ser otra cosa. Goku comenzaría a preparar su Kamehameha. Era lo único que creía que funcionaría para calmar a la bestia. Dudo mucho que lo detenga, pero solo necesito hacerlo entrar en razón. Pensaría Goku. Goku atacaría a Broly finalmente con su Kamehameha al máximo. Broly estiraría sus manos soportando el ataque. Solo necesito que se agote. Sé que si se cansa recuperará la cordura. Pensaría Goku. Broly soportaba el ataque de Goku realizando un gran esfuerzo. Poco a poco comenzaría a caminar hacia él acortando distancia. No puede ser, se me está acercando. Diría Goku aterrado. El poder que posee Broly ahora no se compara al que tenía antes. Goku forzaría su Ki llegando a su límite. El Kamehameha aumentaría de intensidad. Estaba arriesgando su propia vida solo para contener a la bestia. Pero no lograba ni siquiera agotarlo. Finalmente Broly desviaría el ataque hacia el cielo. Mientras que Goku perdería su transformación y dejaría su técnica de lado. Demonios, gasté todas mis energías. Diría Goku al caer de rodillas. Pero no puedo rendirme. Se decía Goku a sí mismo al ponerse de pie con dificultad. Broly caminaba hacia él enfurecido. Estaba listo para ejecutarlo. Elizabeth. Diría Goku aterrado. No entendía en qué momento Elizabeth había llegado. Estaba a un lado de Broly. Elizabeth, aléjate que te puede matar. Decía Goku, pero ella no lo escuchaba. Estaba con la mirada perdida. Y la boca abierta. Parecía poseída por alguna extraña fuerza. ¡La va a matar! Gritaría Shirai aterrada. Broly prepararía su puño. Pero antes de atacar comenzaría a tranquilizarse. Y terminaría bajando su brazo. ¿Qué fue lo que pasó? Se preguntaría Goku. Elizabeth tomaría la mano de Broly. Este dejaría de usar la transformación de Super Saiyajin. Un aura blanca cubriría el cuerpo de Elizabeth. Esa misma energía rodearía el cuerpo de Broly. Desapareciendo aquella energía oscura que Goku había notado. ¿Goku? Preguntaría a Broly con una extraña tranquilidad. ¿Qué está pasando? Preguntaría a Broly al sujetarse la cabeza. Y Elizabeth caería desmayada. ¿Acaso Elizabeth lo tranquilizó? Se preguntaría Goku. Los Yardraths estaban atentos. Se escondían de Broly. ¿Oigan, están bien? Preguntaría Goku. ¡Sí, es Goku! Diría un Yardrath. ¡Goku regresó para salvarnos! Diría otro Yardrath. Lamento mucho todo lo que ha pasado. Broly no es alguien malvado. Solo fue poseído por una extraña fuerza. De eso nos dimos cuenta. Diría un Yardrath más anciano. Era el líder de ellos. Una energía destructiva recorría su cuerpo. Es la misma energía de esos agujeros negros que aparecieron por todas partes. Así que están al tanto de los agujeros negros. Diría Goku. Sentimos las perturbaciones en la realidad. No sabemos qué provoca los agujeros negros. Lo que sí es seguro es que no pertenecen a esta realidad. Explicaría el Yardrath. Broly se acercaría al Yardrath y se pondría de rodillas. Le ruego, de la manera más humilde, que acepte mis disculpas. Pedía a Broly. Ya, hijo. Todo está bien. Sonreía el Yardrath. Elizabeth abriría sus ojos poco a poco y se pondría en pie. ¿Qué sucedió? Se preguntaría Elizabeth. Elizabeth, ¿te encuentras bien? Preguntaría Goku preocupado. Oigan, quizás puedan ayudarme con ella. Perdió la memoria y no hemos logrado que la recupere. Pediría a Goku y el Yardrath la estudiaría con atención. Esa joven fue la que anuló la energía oscura en Broly. Goku, esa chica no pertenece a esta realidad. Diría el Yardrath. ¿No pertenezco a esta realidad? Preguntaría Elizabeth. No me importa si no pertenece a esta realidad. Necesito que la ayudes. Pedía a Goku y el Yardrath no se veía con mucho interés en ayudarla. Se veía muy serio. Por favor, ayúdala. Ella es muy importante para mí. ¿Qué? No me digas que es tu novia. Decía el Yardrath. ¿Verdad que es bonita? Preguntaría Goku con una sonrisa. Y Elizabeth se sonrojaría mientras bajaba la mirada. Señor Goku, no diga esas cosas. Diría Elizabeth apenada. Elizabeth diría a Goku al tomarla de las manos. Solucionaremos todo esto y nos iremos juntos. ¿Qué te parece? Decía Goku con sus ojos iluminados. No sé qué decir. Respondería Elizabeth sonrojada. Oye Goku, no creo que sea el momento. Diría el Yardrath. Lo siento. Reía apenado Goku. Por cierto, dígame que puede ayudarnos. No puedo. Al ser un ser que no pertenece a esta realidad, no hay nada que pueda hacer. Respondería el Yardrath. Lo que sí es seguro es que si esa chica logró eliminar la energía oscura en Broly, de alguna manera podrá ayudarnos con los agujeros negros. Explicaría el Yardrath. Hace poco logramos una conexión. Diría Goku. ¿De qué estás hablando? Preguntaría el Yardrath confundido. Elizabeth y yo logramos una extraña conexión. Decía Goku. Hace poco estaba peleando contra Bills y estaba a punto de morir, pero una conexión con Elizabeth curó mi herida y mi poder aumentó a gran nivel. Explicaría Goku. ¿De verdad puedes hacer eso, joven? Preguntaría el Yardrath. Es extraño, porque no recuerdo nada. Solo hago las cosas como si supiera. Respondería Elizabeth. Es como si reaccionara por instinto. Goku, llévala hasta un agujero negro e intenta que lo desaparezca, diría el Yardrath. Pero eso es muy peligroso, diría Goku al negarse y Elizabeth tomaría de las manos a Goku. Quiero hacerlo, diría Elizabeth. Por favor, déjame ser útil. ¿Cómo negarme a esos hermosos ojos? Sonreía Goku. Tú no podrías ir hasta las cercanías de un agujero negro. El vacío del espacio los mataría al instante. Puedo llevarlo. Ofrecía el Yardrath. ¿De verdad? Muchas gracias. Agradecía Goku. Mientras tanto, Bill y Whis estaban en su planeta. Vigilaban a Goku y Elizabeth desde su báculo. Creo que lo mejor será observar. Si Elizabeth puede desaparecer los agujeros negros, deberíamos de ayudarlos. Decía Whis. Unos pasos extraños se escuchaban a lo lejos. Bill se voltearía para observar a un joven de cabello rubio acercarse. Oye, ¿cómo llegaste hasta aquí? Preguntaría a Bills. El joven comenzaría a olfatear todo el alrededor. Huele a ella. Decía el joven. Su olor es inconfundible. Señor Bills, no puedo sentir su ki. Advertía Whis. Oye tú, te hice una pregunta. Estoy buscando a una chica muy bonita. Tiene unos 67 de altura. Sus medidas son 87, 57, 89. Tiene el cabello blanco y es muy bonita. Diría el joven. Usted busca a Elizabeth. Contestaría Whis. Así es. Siento su olor por aquí y no me puedo equivocar. Contestaría el joven. ¿Qué relación tienes con la joven insolente? Preguntaría Bills. La mirada del joven se tornaría sombría. Una extraña aura oscura cubriría su cuerpo. De un momento a otro, el joven tenía a Bills sujetado del cuello. No permitiré que le faltes el respeto a Elizabeth. Diría el joven molesto y Bills golpearía con su puño en el pecho del joven. Pero no le haría daño. Imposible. Diría Bills aterrado. ¿En dónde está Elizabeth? Preguntaría el joven molesto. Al parecer, ella era alguien muy importante para él y no iba a permitir que nada malo le sucediera a Elizabeth. El joven misterioso golpearía a Bills con gran fuerza lanzándolo lejos. No voy a permitir que nadie insulte a Elizabeth. Diría el joven molesto. Ahora dime, gato morado. ¿Dónde está Elizabeth? Supongo que contigo tendré que pelear en serio. Diría Bills al incrementar su ki. Bills tomaría una postura defensiva mientras aumentaba su poder poco a poco. Hace mucho tiempo que no veo al señor Bills pelear en serio. Pensaría Wiss. ¡Pagarás! Gritaría Bills al lanzarse con todo hacia el joven. El joven ágilmente se giraría para esquivar el ataque de Bills, pero el dios de la destrucción le había arrebatado su brazo. Ahora iré por el otro brazo para que quede desequilibrado. Se burlaría Bills. El joven no se veía dolorido. No había realizado ni el más mínimo gesto de dolor o sufrimiento. Y eso era algo de lo que se había percatado Wiss. No se confíe señor Bills. Advertía Wiss. Ese sujeto parece ser más fuerte de lo que parece. Diría el ángel atento. ¡Esto fin! Diría Bills al correr hacia el joven para ejecutarlo. ¡Mi nombre es Meliodas! Diría el joven al sacar el mango de una espada que carecía de filo. Y vine a esta realidad. A buscar a Elizabeth. Bills atacaría con todo con un golpe de puño. Pero Meliodas cubriría el ataque al blandir su arma. ¡Contraataque! Gritaría Meliodas. Al momento en el que el puño de Bills hiciera contacto con el mango de la espada, su puño se haría trizas al romperse los dedos. ¿Pero cómo? Se preguntaría Bills. Un aura oscura cubriría el cuerpo de Meliodas. Y este derribaría a Bills con una patada bajo su mentón. ¡Idiota! ¡Solo me haces perder el tiempo! Decía Meliodas. Su brazo amputado se rodearía de energía oscura y flotaría hasta Meliodas. La misma energía oscura permitiría unir su miembro a su cuerpo, sellando la herida como si nada hubiera pasado. ¡Maldición! Diría Bills al ponerse en pie. Oye, no quiero seguir peleando contigo. En serio, esto me duele más a mí que a ti. Decía Meliodas menospreciando a Bills. Solo vine a buscar a Elizabeth. ¿Podemos preguntar qué relación tiene con esa chica? Preguntaría Wiss. No, no puedes preguntar. Diría Meliodas al lanzar una mirada asesina hacia Wiss. ¿Por qué tanto interés en mis asuntos? Preguntaría molesto Meliodas. Bills observaría su mano lesionada. Sus dedos sangraban, no podía moverlos. Parece como si hubiera reflejado el ataque hacia mí. Pensaría Bills. Solo debo evadir su espada. Bills decidiría continuar con la pelea. Esta vez esquivaría el mango de la espada. En cuanto menos lo espere, lo asesinaré. Pensaría Bills mientras se acercaba hacia Meliodas. Bills llegaría con un golpe de puño que voltearía el rostro de Meliodas a un lado. Pero aún así no quebraría su postura. Te dije que no quería seguir peleando contigo. Diría Meliodas furioso. ¿Qué acaso te gusta morir? Preguntaría Meliodas enojado. Meliodas perforaría el pecho de Bills con su mano y la retiraría al instante. Bills caería con los ojos en blanco totalmente inconsciente. No puede ser que haya derrotado al señor Bills de esa manera. Diría Wiss aterrado. Tú pareces ser algún tipo de sanador. ¡Cúralo! Ordenaría Meliodas al patear a Bills. Así su cuerpo llegaría hasta Wiss. Wiss apoyaría su báculo sobre el cuerpo de Bills y comenzaría a curarlo. ¿Vas a decirme o no dónde está Elizabeth? Preguntaría Meliodas impaciente. Estuvo aquí, pero se fue. Desconozco dónde está. Contestaría Wiss. Vaya, qué pérdida de tiempo. Diría Meliodas al suspirar y desaparecer en un portal de energía oscura. Tengo que advertir de esto a Goku. Seguramente ese tal Meliodas tenga algo que ver con los agujeros negros que hay en los 12 universos. Pensaría Wiss. Bills despertaría al ser curado por el ángel. ¿Qué pasó? Preguntaría el dios de la destrucción. Pasó que le dije que tuviera cuidado y no lo hizo. Meliodas lo dejó hecho una dona. Se quejaba Wiss. Bills se tocaría el pecho recordando el ataque. No puedo creer que alguien sea capaz de derrotar a un dios de la destrucción con tanta facilidad. Diría Bills con el orgullo destrozado. Mientras tanto, en alguna parte del universo, vemos a Goku y Elizabeth siendo acompañados por el Yardrath. Esta burbuja que nos protege del vacío es excelente. Diría Goku. Lamentablemente, no puedo acercarme más. La presión que ejerce ese agujero negro es demasiada y cancelaría mi técnica. Explicaría el Yardrath. Elizabeth, ¿crees poder hacer algo con ese agujero negro? Preguntaría Goku. Elizabeth no contestaba. Se veía hipnotizada. Elizabeth, ¿me escuchas? Preguntaría Goku preocupado. El cuerpo de Elizabeth comenzaría a brillar con un extraño resplandor blanco. Es como si estuviera reaccionando a la energía del agujero oscuro. Diría el Yardrath. Elizabeth estiraría su mano en dirección al agujero oscuro. Este poco a poco comenzaría a encogerse. Es increíble, lo está logrando. El agujero negro se encogería hasta el punto de desaparecer por completo. Y Elizabeth volvería a desmayarse. No puede ser que siempre se desmaye. Diría Goku preocupado. Los tres regresarían al planeta Yardrath. Elizabeth descansaría hasta recuperarse. Por otro lado, Meliodas recorría el universo 7. Puedo sentirla, pensaría Meliodas. La presencia de Elizabeth. Algo ha pasado con ella. Puedo sentir perfectamente su energía. Meliodas volaría con gran velocidad por el universo buscando el rastro de Elizabeth. La energía oscura alrededor de su cuerpo lo protegía del vacío. Minutos más tarde, Elizabeth despertaría nerviosa. ¿Qué sucedió? Preguntaría Elizabeth nerviosa. Tranquila Elizabeth, aquí estoy. Desapareciste un agujero negro y luego de eso te desmayaste. Pero todo salió bien. Explicaría Goku. Tengo mucho miedo. De repente pasan cosas y despierto. No logro recuperar la memoria. Me siento tan confundida. Diría Elizabeth entre llantos. Goku limpiaría las lágrimas de Elizabeth con sus dedos al acariciar su rostro. No te preocupes. Yo estaré aquí para ti siempre que me necesites. Decía Goku. Elizabeth besaría a Goku tomando la iniciativa. Gracias Goku. Te quiero. Diría Elizabeth. En ese momento Meliodas sentiría una puntada en su pecho que lo obligaría a detenerse. ¿Qué es esto? Se preguntaba Meliodas. ¿Qué es esta sensación tan horrible? Siento como si me estuvieran traicionando. Whis llegaría al planeta Yardrath para advertir sobre Meliodas. Whis debería de toser para llamar la atención de ambos ya que se estaban besando. Lamento interrumpir. Diría Whis. Whis, ¿qué quieres? Preguntaría Goku en guardia recordando su último enfrentamiento contra Bills. Creemos saber el origen sobre los agujeros negros. Decía Whis. Elizabeth acaba de desaparecer uno. Con algo de tiempo ella podrá desaparecerlos todos. Comentaría Goku con gran entusiasmo. Señor Goku, creo que usted no es consciente de la gravedad de la situación. Diría Whis. Hay 1456 agujeros negros en el universo 7. Los demás universos son un misterio para mí. Eso lo sabrán los demás ángeles. ¿Qué? 1456. Decía Goku sorprendido. Son demasiados. Desaparecer uno fue demasiado para ella. No me importa Goku. Diría Elizabeth decidida. Aunque me lleve la eternidad, haré lo que sea por el bien de los demás. Es mi deber. Pero Elizabeth, solo mira cómo quedaste luego de encargarte de uno. Diría Goku. Señores, a lo que vine. Interrumpía Whis. Dígame, señorita Elizabeth. Entiendo que usted perdió la memoria, pero el nombre de Meliodas no se le viene a la mente. ¿Meliodas? Preguntaría Elizabeth. No. No suena a algo que recuerde. ¿Quién es Meliodas? Preguntaría Goku curioso. Lo diré sin rodeos. Meliodas es un sujeto con energía negativa. La misma energía de los agujeros negros. Explicaría Whis. Eso significa que él es el causante de todo esto. Decía Elizabeth. Posiblemente. Pero no solo eso. Él ha venido exclusivamente preguntando por usted. Comentaría Whis. Pero, ¿por qué la buscaría? Preguntaría Goku. No sé cómo decirlo, pero a juzgar por su forma de actuar, creo que es su esposa. Diría Whis, dejando impactado a Goku. ¿Esposa? No puede ser. Diría Goku enfurecido. Elizabeth. Pensé que sentías algo por mí. Diría Goku furioso. De verdad que no entiendo nada. Quizás sea mi esposo antes de perder la memoria. Diría Elizabeth. Goku, lo siento. De verdad. Tengo lindos sentimientos hacia ti. No quiero perderte. Bueno, es una suposición. Perfectamente podría ser alguien obsesionado con Elizabeth. Lo que es seguro es de su energía oscura. Explicaría Whis. Goku, yo te quiero. Diría Elizabeth. No te preocupes. Solo hay que ir a hablar con él. De seguro hablando solucionaremos todo. Diría Goku. No lo creo. Derrotó a Bills sin esforzarse. Comentaría Whis. No puede ser. Debe ser muy fuerte. Diría Goku. Así es. Por su bienestar esperemos que no sea su esposo. Diría Whis. Porque si lo llega a ser, lo va a matar sin pensarlo. Mientras tanto, Meliodas acababa de llegar al planeta Yardrath. Buscaba el rastro de Elizabeth por todas partes. Estoy seguro de que ella estuvo por aquí. Su fragancia tan dulce es inconfundible. Diría Meliodas mientras recorría el planeta olfateando por todas partes. Meliodas se cruzaría con un Yardrath y no dudaría en preguntarle por ella. Oiga señor, voy a molestarlo un momento. Llamaría Meliodas. Estoy buscando a una chica muy bonita. Tiene unos 67 de altura. Sus medidas son 87, 57, 89. Tiene el cabello blanco y es muy bonita. ¿Es de su raza de casualidad? Preguntaría el Yardrath. Así es mi buen amigo. Contestaría Meliodas alegre. Claro, la he visto aquí. Lo llevaré con ella. Diría el Yardrath. Mientras tanto, Whis vería a lo lejos a Meliodas. ¡Santo cielo! Diría Whis. Señor Goku, señorita Elizabeth. Meliodas está aquí. Será mejor que huyan. No Whis, no lo haremos. Diría Goku. No pensará pelear contra él. No todo es pelear, señor Goku. Ese sujeto creo que hasta rivaliza conmigo. Advertía Whis. No es eso. Iremos a hablar con él. Si es su esposo, es justo que se quede con ella. Además, es la única manera de solucionar el problema de memoria de Elizabeth. Explicaría Goku. ¿Estás seguro? Preguntaría Elizabeth. Estoy seguro. Quiero lo mejor para ti. Lo que más me importa es tu bienestar. Y tengo que garantizar que estarás con quien te corresponda. Diría Goku con una sonrisa. Pero Goku. Diría Elizabeth. Cuando quieres a alguien, haces lo mejor por esa persona. No lo mejor por ti mismo. Explicaba Goku. Si Meliodas era tu esposo, no me importa que regreses con él si es por tu felicidad. Ahora, si es solo alguien obsesionado contigo, pelearé con él con toda mi fuerza. Goku tomaría a Elizabeth de las manos e iría con Meliodas. Elizabeth, estás aquí. Diría Meliodas alegre. Hola, soy Goku. Saludaría a Goku. Hola, soy Meliodas. Saludaría a Meliodas. No sé cómo decírtelo. Pero perdí mis memorias. Así que no recuerdo quién eres. Ni de dónde vengo. Diría Elizabeth apenada. No importa. Es hora de irnos. Decía Meliodas al sujetar la mano de Elizabeth. Espera, detendría a Goku. Antes de que te vayas, necesitamos respuestas. Decía Goku molesto. Sentía que Meliodas se iría sin intenciones de dar alguna explicación. Oye amigo, no tengo intenciones de pelear contigo. Solo quiero irme. Diría Meliodas. Meliodas comenzaría a volar llevándose a Elizabeth con él. Goku se adelantaría interrumpiendo su paso. Oye, no dejaré que te lleves a Elizabeth sin que nos digas quién eres realmente. Decía Goku furioso. Acércate un momento. Pediría Meliodas con normalidad. Goku se acercaría a Meliodas sin creer que tendría malas intenciones. Meliodas comenzaría a olfatear a Goku de cerca. Hueles mucho a Elizabeth. Diría Meliodas. ¿Ustedes se besaron? Preguntaría Meliodas. Es difícil de explicar. Verás, cuando nos conocimos ella había perdido la memoria. Solo sal... Diría Goku hasta ser interrumpido por un golpe de puño de Meliodas. No me gusta. Que toquen mis cosas. Diría Meliodas enojado. No, Goku. Gritaría Elizabeth aterrada. El golpe que le había dado Meliodas había dejado un hueco en el pecho del Saiyajin. Y Goku caería al suelo totalmente inconsciente. Es hora de irnos. Pronto te olvidarás de él. Le decía Meliodas a Elizabeth mientras se la llevaba a la fuerza. Y Goku se encontraba totalmente fuera de combate. Y muy herido. Goku estaba a punto de morir. Meliodas se llevaría a Elizabeth sin dar algún tipo de explicación. Mientras Goku agonizaba a punto de morir. Vaya, vaya. Parece que a ese tal Meliodas le gusta dejar a las personas como donas. Diría Whis. Whis señalaría a Goku con su báculo y comenzaría a curarlo. Pocos minutos más tarde, Goku despertaría alterado. Se tocaría el pecho recordando el ataque de Meliodas. Solo estaba el hueco del uniforme. No lo entiendo. Diría Goku traumado. Ese sujeto no, no, no tiene lógica. Creo que la tiene manipulada. Diría Whis. ¿A qué cosa? Preguntaría Goku. A Elizabeth tonto. Diría Whis molesto. Le dijo claramente que ya te olvidaría. No entiendo qué es lo que quieres decir. Diría Goku. Creo que su amnesia no es por algún accidente. Ese tal Meliodas la debe tener a su lado borrándole la memoria permanentemente. Explicaría Whis. Mientras tanto, en alguna parte, Meliodas se detendría un momento junto a Elizabeth. Muy bien. Ahora necesito que me mires a los ojos. Pediría Meliodas al sujetar el rostro de Elizabeth. Espera, no sé quién eres, no te recuerdo. Diría Elizabeth aterrada. Y así será mi amor, así será por siempre. Diría Meliodas mientras sus ojos empezaron a brillar con una extraña tonalidad violeta. Los pocos recuerdos que le quedaban a Elizabeth los perdería en ese momento. Era una de las habilidades de Meliodas. Fuiste una chica muy traviesa al escapar a esta realidad. Tendré que tener más cuidado contigo. Diría Meliodas. ¿Quién eres? Preguntaría Elizabeth. ¿En dónde estamos? No te preocupes, perdiste la memoria. Me llamo Meliodas y soy tu amado esposo. Explicaría Meliodas. ¿Mi esposo? Contestaría Elizabeth. Así es mi vida, no te preocupes. Confía en mí. Si alguien intenta llevarte, será tu enemigo. Recuerda eso. Diría Meliodas. Entiendo. Contestaría Elizabeth. Ahora tendremos que regresar a nuestra realidad. Pero antes, diría Meliodas al volar a lo alto del cielo. Meliodas extendería sus manos a los lados, liberando energía oscura. Desapareceré esta realidad. Diría Meliodas muy serio. Los agujeros negros en los 12 universos comenzarían a crecer a gran velocidad, devorando todo a su paso. Whis había advertido sobre Meliodas a los demás dioses, pero los ángeles se negarían a intervenir. Daishinkan hablaría a través de su bola de cristal a todos sus hijos. Zeno-sama ha informado que no tiene la capacidad de desaparecer los agujeros negros, ya que estos son productos de la creación de un ser de otra realidad, cuyo origen es desconocido. Explicaría Daishinkan. Dado esto, tanto Zeno-sama como los ángeles escaparemos a otra realidad. ¿Y qué pasará con los demás dioses? Preguntaría Whis. ¿Tendrán la oportunidad de salvarse si encuentran la manera de resolver esta situación? Contestaría Daishinkan. Whis le explicaría todo a Bills y Goku. Así que estamos acabados. Diría Bills. No puede ser. No pueden huir de esa manera. Diría Goku Furioso. Los ángeles son los seres más poderosos entre los 12 universos. Si se unieran, sé que podrían acabar con Meliodas. Tienes toda la razón, pero olvidas algo. Diría Whis. Si bien los ángeles y Zeno-sama somos seres poderosos, este es un evento donde corremos algún tipo de riesgo. No somos guerreros anhelando una batalla. Ni tenemos nada que nos ate. Si existe una posibilidad de que nuestra existencia peligre, simplemente nos iremos. Solo tenemos una oportunidad. Vamos a luchar. No puede ser. Diría Goku mientras pensaba en Elizabeth. No puedo dejar que destruya esta realidad y se lleve a Elizabeth. Meliodas seguía expandiendo la energía oscura por toda la realidad, hasta que una patada en su cabeza lo interrumpiría. Bermud lo atacaría para detenerlo y Meliodas se giraría sin mayor emoción. Oye, eso fue grosero de tu parte. Señalaría Meliodas. Estás destruyendo toda la realidad. Y eso no lo permitiremos. Diría Bermud. Los demás dioses de la destrucción se harían presente. Solo faltaba Bills. Supongo que tendré que encargarme de todos ustedes. Diría Meliodas y Bills acababa de llegar. Llegas tarde. Bueno, para nada. Diría Champa molesto. Solo espero que el plan de Goku funcione. Pensaría Bills preocupado. Todos los dioses de la destrucción rodearían a Meliodas desde distintos puntos. Intentaban que no tuviera forma de escapar. Bien, veamos qué tienen para ofrecerme. Sonreía Meliodas. Los dioses de la destrucción juntarían Ki en sus manos. Lanzarían cada uno un ataque de Ki a Meliodas al mismo tiempo. Meliodas sacaría el mango de su espada. ¡Cóbranse, lo va a devolver! Gritaría Bills. ¡Contraataque! Gritaría Meliodas al girar mientras movía el mango de su espada. Todos los ataques serían reflejados a los dioses de la destrucción, hiriéndolos de gravedad. Menos a Bills que había tenido la precaución de esquivar el ataque. Mi habilidad de contraataque me permite devolver cualquier tipo de daño y reflejarlo duplicado. Explicaría Meliodas. No es que lo necesite con ustedes, pero me divierte hacerlo. Reía Meliodas. Todavía tiene el descaro de burlarse de nosotros. Diría Bills molesto. Mientras tanto, Goku llegaría hasta Elizabeth. ¿Quién eres? ¡Aléjate! Pediría Elizabeth aterrada. Espera, necesito que confíes en mí. Pediría Goku. Te dije que te alejaras. Meliodas me dijo que no podía confiar en nadie de esta realidad. Diría Elizabeth molesta. Eso es lo que él quiere que creas. Diría Goku. Meliodas es quien borra tus memorias. Por eso nunca recuerdas nada. Solo tu nombre. Elizabeth. Eso no es cierto. Respondería Elizabeth. Goku sujetaría el rostro de Elizabeth con suavidad. Sé que en el fondo de tu corazón. Te darás cuenta de que tú y yo estamos conectados. Nosotros nos amamos. Decía Goku tratando de ganarse la confianza de Elizabeth. Sé que de alguna manera puedes darte cuenta por ti misma. Escapaste de él hace poco. Si no, pregúntale por qué no te ha dicho nada de ti ni de tu pasado. Elizabeth quedaría atenta a las palabras de Goku. Meliodas no le había dado ninguna información sobre ella. Y de forma extraña sentía que podía confiar en Goku. Por algún extraño motivo. Siento una sensación de tranquilidad cuando estoy contigo. Diría Elizabeth al sonreír y dejar caer una lágrima. Dime que puedo confiar en ti. Confía en mí. Yo te liberaré de Meliodas. Diría Goku. Goku besaría dulcemente a Elizabeth. Mientras ella se entregaba a él. Meliodas estaba luchando contra los dioses de la destrucción. Ninguno de ellos lograba ocasionarle el más mínimo daño. Hasta que en un momento Meliodas sentiría una puntada en su pecho que le obligaría a encorvar. Esa sensación de nuevo. Es como si me estuvieran traicionando. Diría Meliodas furioso. Meliodas observaría hacia abajo. Vería a Goku besándose con Elizabeth. ¿Qué hace ese maldito? Preguntaría furioso Meliodas al bajar al instante. Suéltala. Amenazaba Meliodas. Se supone que teníamos que distraerlo. Diría Bills atento. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Estaba listo para luchar si era necesario. Aunque sabía que aún no contaba con el poder necesario. Todos los dioses de la destrucción se pondrían frente a Goku para cubrirlo. Vamos Goku. Apúrate. Haz eso que hiciste conmigo. Pediría Bill sin paciente. Todos los que se interpongan entre mí y Elizabeth. Lo pagarán. Amenazaba a Meliodas al remarcarse una vena en su frente. Sé que podemos hacerlo. Elizabeth. Diría Goku. Cuando nos conocimos, nuestra conexión me dio un poder colosal. Confío en ti. Es que no recuerdo nada. Juro que no sé de qué hablas. Diría entre llantos Elizabeth. Solo quiero recordar. Meliodas comenzaría a atacar a cada uno de los dioses de la destrucción. Los derribaría sin problema alguno dado a su gran poder. Elizabeth, confía en mí. Gritaría Goku. No me molesten. Gritaría Meliodas al crear una explosión de ki que derribaría a todos los dioses de la destrucción. Goku estaba frente a Elizabeth. Sidra, el dios de la destrucción, le había proporcionado de un escudo antes de desmayarse. Maldita rata. Aléjate de Elizabeth antes de que te mate. Diría Meliodas al correr hacia Goku. Maldición ya viene. Diría Goku al ponerse en guardia. Cuidado Goku. Decía Elizabeth aterrada. Meliodas antes de llegar a Goku saldría despedido varios metros. Whis llegaría con una patada en el momento justo. ¿Whis? Preguntaría Goku. El mismo. Sonreía Whis. ¿Pero qué haces aquí? Se suponía que huirías a otra realidad. Diría Goku asombrado. Hablé con Zenozama y me permitió quedarme. Claro que bajo mi propia responsabilidad. Diría Whis. Tú entrometido. Diría Meliodas al ponerse en pie. ¿Por qué? Diría Goku. De alguna manera confío en ti. Diría el ángel al lanzarse contra Meliodas. Whis y Meliodas comenzarían a luchar mano a mano. Intercambiaban golpes al mismo nivel. Eres fuerte, pero no más que yo. Diría Meliodas al conectar un fuerte golpe de puño en el estómago de Whis. Si tiene la capacidad de rivalizar contra Whis, no tengo oportunidad con el poder que tengo ahora. Diría Goku. Meliodas conectaría una serie de golpes consecutivos sobre Whis, dejando al ángel mal herido y casi fuera de combate. Te dije que no tenías oportunidad alguna. Diría Meliodas al sujetar a Whis del cuello. Tengo una oportunidad y se llama Goku. Diría Whis al invocar su báculo y lanzárselo a Goku. Colóquelo sobre la frente de Elizabeth. Gritaría Whis. Te dije que no tenías oportunidad. Diría Meliodas al golpear fuertemente el rostro de Whis y dejarlo inconsciente. No sé qué hará esto. Diría Goku al apoyar la punta del báculo en la cabeza de Elizabeth. ¿Qué estás haciendo? Preguntaría Meliodas furioso al acercarse hacia Goku. Elizabeth recibiría las memorias del encuentro que tuvo Goku contra Beans, al momento en que su conexión le brindó a Goku un poder gigante. Esto pasó. Estos son recuerdos almacenados. Pensaría Elizabeth. ¡Goku! Gritaría Elizabeth mientras veía a Meliodas acercarse a él. Meliodas conectaría un golpe de puño sobre el rostro de Goku. Pero este apenas voltearía su rostro a un lado sin perder su postura. ¿Qué sucede? Se preguntaría Meliodas intrigado. Goku comenzaría a girar su cabeza. Miraría a Meliodas con odio. El cabello de Goku se pondría de color blanco, mientras las runas en su piel volvían a dibujarse. Esto es malo. Elizabeth le está dando su magia. Pensaría Meliodas al retroceder. No te creas que me vencerás porque lograste manipular a Elizabeth. Decía Meliodas. Ella lo es todo para mí. No dejaré que nadie me aleje de ella. Elizabeth para mí es como el sol que amanece cada día. ¡Mie! Decía Meliodas hasta que el puño de Goku lo tomaría por sorpresa. Lo siento. No dejabas de hablar. Diría Goku. Meliodas escupiría sangre. Se veía furioso. Morirás por esto. Diría Meliodas. Meliodas comenzaría a atacar a Goku. Pero este esquivaría todos sus ataques. No es cierto. No es posible. Pensaría Meliodas. Meliodas observaría a Elizabeth. Su cabello flameaba mientras que en su piel se veían grabadas las mismas runas que tenía Goku. Meliodas gritaría lleno de ira. Y se lanzaría con todo hacia Goku. Goku lo esperaría con un fuerte golpe de gancho bajo su mentón. Que lo haría volar por los cielos. ¡Ese maldito! Diría Meliodas al detenerse en el aire. Goku juntaría sus manos para realizar un Kamehameha. Y lo lanzaría decidido a eliminar a Meliodas. ¡Te lo regresaré! Diría Meliodas al tomar el mango de su espada. ¡Contraataque! Gritaría Meliodas al atacar el Kamehameha. El ataque de Goku impactaría sobre el mango de la espada de Meliodas. Pero por algún motivo este no lograría reflejar el ataque. ¿Por qué no se refleja? Se preguntaría Meliodas aterrado. Mientras que con su mango resistía el ataque. Para poder reflejar un ataque. Como mínimo tienes que tener el poder suficiente. Diría Goku al forzar su ki y aumentar la intensidad de su ataque. ¡Imposible! Diría Meliodas al desaparecer en el Kamehameha de Goku. Ya que no lograría reflejarlo. ¡Lo hiciste! Diría Elizabeth emocionada. ¡Lo hicimos! Decía Goku con una sonrisa. Algo caería al suelo como si fuera un meteorito generando una gran explosión. Goku observaría aterrado. Vería a Meliodas con un aura violeta flameando a su alrededor. Dos alas demoníacas se formarían en su espalda. Meliodas arrojaría el mango de su espada. Estaba partido en dos. El arma que contenía mi enorme poder se ha roto. ¡Ahora pelearemos de verdad! Diría Meliodas con una voz demoníaca. Estaba dispuesto a acabar con Goku para poder recuperar de vuelta a su amada Elizabeth. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Meliodas alcanzó una transformación? ¿Podrá Goku vencer a Meliodas con su nuevo poder? Y también, ¿qué pasará con los agujeros negros de energía oscura que están devorando toda la realidad? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya gustado la película de Goku por Elizabeth. Recuerden que si quieren ver más partes de esta teoría, este video tiene que llegar a 2000 likes y muchos comentarios. Y subiré más partes y películas sin falta. Dejen su like, comenten y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!